¡Gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Honbolkei. Vamos a ver el capítulo número 3 de la segunda temporada de Mushoku Tensei, así que vámonos directamente a la reacción. ¡Pantanos! Ok, buena fama. Ok. Ok. ¿Su segundo amor? ¿Su primer amor es Eris? Bueno, su primer amor probablemente es Roxy, pero es su maestra, ¿verdad? Así que su amor oficial podríamos decir que es... No, diría que su primera ilusión probablemente es Roxy. Pero su primer amor es probablemente Eris. Su segundo amor sería este, probablemente. Una cita, ok. Me gustan estos momentos, y a lo que me refiero con estos momentos es que te muestra... Hay ciertos momentos donde Mushoku hace muy bien, que me gusta bastante. Que son momentos que muestran qué pasa, o sea, con esta musiquita y con mucha rapidez. Mostrándote una escena de sucesos muy rápida, ¿verdad que sí? Como que tal vez te muestran, qué sé yo, que trabajaron un día completo inmediatamente, o sea, un suceso de una, sí. O tal vez que trabajaron un mes o una semana completa haciendo algo, pero muy rápido. Solamente para que entiendas de que el tiempo sí está pasando, que el tiempo sí está fluyendo, ¿verdad? Porque a veces que en un anime pasan ciertas cosas, y después pasa algo que te creas como que esto pasó demasiado rápido. Pero el anime no te deja saber qué ha pasado mucho tiempo. Mientras que Mushoku Tensei es muy bueno dejándote saber si te estoy dejando saber qué ha pasado mucho tiempo después de esto. O te estoy dejando saber que ciertas cosas han pasado, es solamente que no te hemos mostrado absolutamente todos los detalles. Entonces eso me gusta bastante de Mushoku Tensei. ¿Cómo es esto? Una cita, la cita de ellos, ¿verdad? Ni siquiera te muestran la conversación, solamente es que te muestran que es una cita. O sea, te puedes imaginar de lo que están hablando, te puedes imaginar todo lo que están haciendo, cómo se están divirtiendo. Es algo rápido. Ven, te mostraron toda la cita sin tener que mostrarte la cita. O sea, te mostraron toda la cita sin tener que mostrarte los detalles específicos de la cita. O sea, algo bien rápido. R10. Sí, si nos gusta a alguien somos todos iguales, créeme. Rudeus, pero no te... Esta es que lo piensa demasiado, tienes que dejarte llevar por el momento. Esta es que lo piensa demasiado, Rudeus. Me encanta cómo está hablando, pero sus pensamientos también están ahí. Eso no me gusta. Eso no me gusta para nada. Preferiría que no hubiera dicho eso. Porque lo hace sentir como que... ¿Van a mostrar? Lo hace sentir como que... Esta que lo hace solamente por eso. ¿Van a mostrar? Bueno, no creo que lo van a mostrar todo, pero lo van a mostrar relativamente, más o menos. ¿No se te para, Rudeus? ¿El problema eres tú? Pero no te gusta... No te gusta de esa manera. Ok. Me encanta cómo lo está describiendo en su mente. ¿Desde cuándo? Ok, ahora mi pregunta es... Por más que me quiero cagar de la risa del pobre Rudeus. Mi pregunta es, ¿será que... Hay dos opciones, ¿verdad? La primera es que realmente tiene un trauma. Porque eso puede ser muy real, ¿verdad? Después de lo que le pasó con Eris, realmente tiene un trauma, tal vez. Tal vez tiene un trauma. O sea, no estoy diciendo que esto es lo que es, pero estoy diciendo que es una posibilidad. Porque cuando él... Su primera vez fue con Eris, ¿verdad que sí? Al día siguiente Eris lo dejó. Entonces puede ser que tenga un trauma él realmente de que el cielo hace esto. ¿Lo van a dejar? Puede ser. O sea, no estoy diciendo que eso es lo que está pasando, pero puede ser un trauma. ¿Ok? Lo otro puede ser que tal vez no le guste de esa manera. Lo cual dudo mucho. O sea... Hablemos como hombres, ¿verdad? ¿Aún así? ¿Alguien no me guste tanto? ¿O no sea el amor de mi vida? Si estoy soltero y está la posibilidad, probablemente voy a ir por esa posibilidad. Y no va a haber ningún problema aquí abajo, te lo aseguro al 100%. Al menos de que sea una persona que no te parezca atractiva en lo absoluto, ahí sí lo entiendo. Si no te parece atractiva en lo absoluto, te entiendo por completo porque es normal. Pero en este caso es diferente porque Rudius sí la ve atractiva a ella, al 100%. ¿Ok? Yo creo... Puede ser que realmente sea el trauma. Puede ser que realmente sea el trauma. No sé. Vamos a averiguarlo. Vamos a averiguarlo. Vamos a averiguarlo si le pasa con cualquier mujer. Vamos a averiguarlo, vamos a ver. ¿Ves? Eso es lo que no me gustó, no me gustó que dijera eso. Porque suena mal como que... Aunque no creo que sienta eso, pero no me gusta que lo diga. Oh Dios, me da ganas de cagarme de la risa. Jajajaja. 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 Jajaja. 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 Oh. Oh. Mierda Puede ser el trauma Oh, de verdad puede ser un trauma Mierda, disculpa por haberme reído Es que da mucha risa lo que te acaba de pasar Pero de verdad Es probablemente un trauma, o sea, de verdad Tiene miedo que lo dejen, por lo que le pasó con Eris Tiene sentido Tiene sentido, sí Puede ser el trauma Tú, bebé Lo voy a escupir todo Puede ser una buena idea Puede ser No puede ser Cómo lo dijo el hijo de puta Pero no el tipo de primera vez que pasó a él No puede ser No puede No puedo Me da risa porque Ya he estado en una situación parecida No les voy a decir cuál de los dos yo era Si Rudius o el otro Pero Es una situación Demasiado complicada Y sigamos Ay, qué risa Ok Entiendo ya lo que quiere hacer Él piensa que Eri se fue Porque Rudius lo hizo mal Ella no se fue por eso Pero entiendo por qué pensaría eso Porque es lo mismo que yo pensaría Sabe muy bien lo que está haciendo Los hombres somos demasiado visuales Me gusta ver absolutamente todo A ver, vamos a ver si el problema Es la mujer O el trauma Hiciste lo que pudiste Este es el mejor episodio Que he visto en toda mi vida Hiciste lo que pudiste Ok, el problema no es la mujer Entonces No es que no le gusta Ni nada por el estilo El problema es El trauma que tiene Cien por ciento Cien por ciento No es que no le gusta Claro 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 Tal vez Correcto Tiene que ir poco a poco O sea Lo que él está diciendo Es prácticamente Es su trauma realmente Y él para superar ese trauma Va a tener que Superar el hecho de que No lo van a abandonar O sea El poder estar con alguien Entregarse Sin que lo abandonen ¿Verdad? ¿Cómo carajo No se te para la pija No puedo Disculpen Es que La verdad Es que no entiendo esto Porque nunca me ha pasado Entonces cuando a uno no le pasan esas cosas Uno no lo entiende No puedo No puedo No No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Pero mira Lo que estoy pensando Es que tiene que encontrar La confianza De estar con esa persona Y sentir que no lo va a abandonar Para que Salga de ese trauma Se le pare Y pueda disfrutar ¿Verdad? Pero Eso toma tiempo ¿Verdad? Me imagino que toma tiempo Como digo No sé cómo mierda Le está pasando esto Pero Tiene sentido Porque Rudeus Ha pasado por muchas cosas Entonces Creo que cuando le pagan ciertas cosas Le afecta probablemente más que a otros ¿Verdad? Pero bueno Sigamos Vamos a ver Es un imbécil de mierda Es un estúpido Exacto Ay Rudeus El que todavía sigue siendo un niño Oh What the fuck ¿Trató de matarlas? ¿En serio? What the fuck ¿Qué familia huevón Es la que está buscando Oh wow ¿Qué familia huevón ¿Qué familia huevón Es la que está buscando ¿Qué familia huevón ¿Qué familia huevón Las una No Está H dow ...y me encontré, y me dejé, y me dejé. Pero, supongo que él es un buen hombre. ¿Y? ¿Cómo se hace? Yo decía tantas pendejadas en esos tiempos también. ¿Está quién es? ¿Está quién es? ¿Esta es una que estaba con Roxy? Sí, esta creo que es. Buen episodio. Buen episodio. Obviamente me siento mal por Rudius, pero igual también me da risa porque, o sea, es un caga de risa, es una situación en la cual me cago de risa porque es una situación en la cual me tengo que cagar de la risa. Pero, por otro lado, me da pena porque realmente sabemos que es un problema que él tiene. Es un trauma que tiene, de verdad. Es un trauma que tiene y no sé qué tan fuerte es porque nunca me ha pasado, ¿verdad? Pero me imagino que puede ser algo horrible. No sé. Espero que le pida disculpas. No sé. No sé. No sé. Espero que veamos cómo va avanzando la aventura, la vida de Rudius porque está muy divertida. Y la verdad es que me hace sentir, me hace cagarme la risa, obviamente, en muchas cosas, pero también me hace sentir un poco mal porque en ciertas situaciones, no, o sea, yo también he llegado a un momento en el cual cuando era más joven me he sentido como que el mundo se acababa prácticamente, ¿verdad? Y en ese momento vemos cómo Rudius piensa que ya no le importa nada, que todo está perdido y se quiere, hijo de puta, suicidar la concha de su madre. Es algo, o sea, extremo, ¿verdad? Se quiere matar en ese momento y me quedé sorprendido con eso. Yo nunca he llegado a ese extremo, pero sí entiendo más o menos su estado mental, ¿verdad? En esos momentos, pero bueno, en fin. Muchas gracias por ver esta reacción, denle like, suscribanse al canal, únanse al Discord y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!